Está cerrado. Vengo a hablar con vos, Mercedes. ¿Tenés un minuto? Sí, claro, por supuesto. ¿Hablamos después? Dale, dale. Hola. Siéntese, por favor. Quiero que me digas por qué haces lo que haces y quiero saber si Benicio sabe que estoy vivo. No, no sabe que estás vivo. Andate. No, no me pienso ir hasta que no me digas por qué lo estás haciendo. Bueno, tengo mis razones para hacerlo. Bueno, decímelas. Vos lo único que tenés que saber es que yo te salvé la vida. Nada más. ¿Por qué? ¿Qué haces? Toma, fue una estupidez lo que hiciste. Poner micrófonos en la casa y en la bodega. ¿Vos que te pensás que Benicio no se iba a dar cuenta? Yo los tuve que sacar, ¿sabés? Y tuve que borrar las imágenes de las cámaras de seguridad. Tratá de ser más prolijo porque me estoy arriesgando demasiado. Está bien, ahora decime por qué me estás ayudando. Te salvé para que separes a Mercedes y a Benicio. Para que impidas el casamiento y vos no lo hiciste. Cosa que me ayudas porque te importa Benicio. Olvídate de él. Olvídate de tu venganza y de pedir justicia. Aceptá lo que pasó. Recuperá a Mercedes y lo mejor que podés hacer es irte para siempre a este pueblo. No quiero arrepentirme de haberte ayudado. Dale, andate. No pierdas el tiempo conmigo. Andate. ¡Delicia! ¡Delicia! ¿Usted ordenó el baño? ¿Podés dejar de gritar? No soy sorda. No, parece que sí. Digo, ¿no escuchó cuando le pedí que no toque mis cosas? ¿Dónde está mi neceser? Hablame en castellano si querés que te entienda. Bolsito donde se guardan maquillajes. ¿Dónde está? ¿Por qué en vez de pensar tanto en tus pinturitas, no te ocupás de tu marido que se fue sin tomar una taza de café esta mañana? Eh, le pregunté dónde estaban mis maquillajes. La heladera está vacía. Los alimentos no entran por arte de magia. Hay que salir a comprarlo. Genial, hágalo usted entonces, que no hace nada en todo el día. ¿Pero cómo que no hago nada en todo el día? ¿Qué estás diciendo? Yo creo que si dialogan se van a terminar adorando. Mirá, yo estoy separada de Vicente, pero sigo siendo la responsable del área de bienestar social, querida. Genial, genial. Vaya a trabajar entonces y deje de hacer fritarlo en mi casa. Sí, tengo que ir a la bodega. Gracias, hasta luego. Gracias, hazlo. ¿Pero qué me va a dar de cara? Mamá, por favor, para pagar. Está bien, ¿qué le hiciste? ¿Pero qué le hice yo? ¿Qué le hice? ¿Qué hizo ella? Tu hermano se fue sin tomar una taza de café esta mañana. Estuvo dos horas bañándose. ¿A vos te parece? ¿Y vos a qué viniste acá? ¿A qué viniste? Pedime que me vaya. Te lo pidió tu cuñada, seguramente. No, mamá. Lo que te estoy tratando de decir es que te des cuenta que acá no podés estar. ¿Cómo que no puedo estar? ¿Por qué no puedo estar? ¿Qué te pasa, vos? No, mamá. Bueno. ¿Qué me estabas diciendo? No, 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 no. Yo tampoco estoy bien. Después de lo que me dijiste ayer, no estoy bien. Sí, bueno. No pude dormir. Ni la virgen de Satanás no me va a sacar lo que tengo en el estómago. Ay, que estás así por Vicente. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, mamá? ¿Qué te pasa, vos? ¿A vos te pasa algo? Oh, vos qué mareada, ¿no? Vos tenés que venir con nosotros, mamá. Yo no me voy a ir de acá. ¿Quién va a cuidar a tu hermano? No puede tener una recaída, Isabel, y que estoy hablando, ¿no? Sí, sí, perfectamente lo sé, pero Lucas es grande. Se sabe cuidar perfectamente solo. Yo creo que en casa vas a estar mucho más cómoda, ¿me entendés? Yo no me voy a ir de acá. Me voy a quedar un tiempo corto, porque estoy pensando en volver con Vicente, nada más. No me digas nada, porque yo soy grande y sé cuidarme, así que... Sí. Servicio. ¿Dónde estás? ¿Estás de pan de campo? Sí, como comía cuando eras una niña. ¿Sabés qué? Me levanté como optimista. Siento que va a estar todo bien, que nosotros vamos a estar bien como nos merecemos. Y hasta me alegro que nos hayamos peleado porque tuvimos nuestra reconciliación, que estuvo fantástica. ¿Qué invento el sexo, no? Sí. Estaba pensando en otra cosa, yo. ¿Qué? Tendríamos que contratar a alguien, ¿no? Para que nos venga a ayudar, porque Sabina está en la de mi mamá, Pedro no está más acá, está con Benicio, entonces alguien habría que llamar, ¿no? Está bien, pero por primera vez estamos solos. Sí, bueno. Creo que también está bueno. Alguien se tiene que ocupar de la casa. Y perdemos nuestra intimidad, perdemos nuestros tiempos. No sé, a mí me parece que está bueno, que nos viene bien, nos hace bien. Bueno, sí, está bien, nos hace bien, pero alguien tiene que hacer, vos no vas a hacer esto todos los días. ¿O no? ¿Esperás a alguien? No. ¿Vos? No. Espera, yo voy. Quédate, ¿eh? Hola. Buen día, Emilia. Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias. Sorpresa. Pasá, pasá. Disculpen que nos llamé antes. No, está bien, no hay problema. ¿Se conocen? Él es Rafael, mi marido. ¿Qué tal? Sí, nos vimos. Suárez, es del inmobiliario. ¿Qué tal? Bueno, parece que hay buenas noticias. Apareció un comprador para la chacra. Ya hizo una reserva y todo. ¿Ya? ¿Pero cómo? Si no la conoce la chacra. ¿Me dijo que ya conoce la propiedad? Mira vos, ¿sabemos quién es? Lucas Leiva. Diría que tarde o temprano iba a llegar este momento, pero no pensé que iba a disfrutarlo tanto. Vas a terminar tus días en la cárcel. Pero no solo. Vas a terminar con tu amiguito del alma, Vicente. ¿Y sabes por qué? Malversación de fondos públicos. Pero al menos van a tener a Regina, que podrá visitarlos. Incluso ella los va a envidiar porque ustedes van a tener techo, comida, y ya va a quedar en la calle sin ningún centavo. Tan inteligente que sos, Chilena, deberían saber que no es bueno festejar antes del tiempo. Mírate. Mírame. Ya no puedes hacer nada. Veniste a asaborar solo tu posible triunfo. No. Vine a ofrecerte una salida digna, que te retires al lugar que tú desees. A cambio, yo me quedo con el mando de la logia. Vos te vas a ir, pero en un traje de madera. ¿Así cómo? Mira, intentaron sacarme del medio y no pudieron. Con el asuntito del veneno, qué infantil, por amor a Dios. Ahí te voy a darte la razón, Chilena. Pero nosotros aprendimos de nuestros errores. Lo perfeccionamos. Es más, te digo que lo sofisticamos. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Van a intentar envenenarme de nuevo? Por favor. No. Para negociar con vos te necesitamos a vivir. Ustedes no están en condiciones de negociar con nadie. Gracias por aceptar escucharme. Por favor. No me imagino de qué quiere hablar. Podría pedirte un vaso de agua, por favor. Sí, claro, por supuesto. A ver, déjame que te cuente porque es muy interesante lo del veneno. Es un veneno lento, muy lento. Y con un antidoto muy raro. Querétela es asombrosa. Muchas gracias. Hola. Muy bien. Entonces, ¿en qué puedo ayudar? Sos la hija del intendente. Podrías interceder con él para que saquen a Octavio de la cárcel. Él me metió presa injustamente y ahora yo lo tengo que sacar. ¿Cómo es? Vos sabés que el telé es muy bueno haciendo su trabajo. El veneno debe estar haciendo efecto. ¿Y piensas que yo te voy a creer el cuento del nuevo veneno? No, yo no te pido que lo creas. Lo vas a comprobar vos mismo. Tu mujer va a sufrir una lenta y dolorosísima muerte. Salvo, claro, que le den el antidoto. Es como aprendemos de nuestros errores. Mamá, ¿con qué plata vas a comprar la casa de Regina? Por Dios. No, se ocupa Vicente de eso. Él lo va a hacer con tus ahorros. Yo no tengo por qué desconfiar de él. ¿A vos te pasa algo? Nena, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? No, no veo, no. ¿Cómo que no ves? No veo nada, mamá, no, no. No, no, no veo nada. Mamá, mamá, no veo, mamá. Es este amor que enciende al corazón Y el mismo amor será mi perdición Fui condenado Fui condenado Fui condenado ¿Yo no lo hice? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, me alegro. ¿Sabés qué? Necesito la lista de importadores. Sí, te la mandé por mail. No me llegó. ¿Me la podés mandar de vuelta? ¿Puede ser? Sí, ¿qué? ¿Qué es que la notebook en el auto? Está en el auto. ¿Querés que la busque? No, voy yo, voy yo. ¿En serio? Sí. Listo. ¿Listo? ¿Así que le querés comprar la estancia a Emilia? ¿Qué fue a recordar?